Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy os voy a traer el mazo de Jormung Lord, o lo que es lo mismo, el mazo de muy masoquista, hacerte mucho mucho daño a ti mismo y podrás acabar la partida con el super murciélago noctífago que hace daño igual al número de veces que está hecho daño a ti mismo. Es un mazo bastante de control, con una mecánica bastante chula, es una lista bastante estándar, sustituy algunas cartas porque por ejemplo solo tengo dos viras y solo tengo dos murciélagos. Y he cambiado esta diablo antagónica que a mí es una carta que me encanta, porque hago un 2-3 con guardia, pero contra mazos más controlados hago un 4-3 por 3, que es bastante potente, y la he cambiado por el regalo de familia, que es la carta típica que se ven estos mazos, porque te sirve para hacerte daño y activar la habilidad de Jormung Lord, por cero, es por su costa. Pero a mí me parecía que era una carta que contra mazos muy agresivas al final se te quedaban muertas las manos y decidí cambiar por la diablo antagónica. Esto es personal mío, ¿vale? Estas son cosas ya de mi gusto. Pues vamos a jugar este mazillo, vamos a echar unas 3 partidillas y a ver qué resultado va, ¿no? Vamos a ello. Vale, y sale el runico. La de carga mágica no es problemático. Vale, en mayor lugar, que no está mal, me voy a quedar, porque tenemos dos dobles captados que también me los voy a quedar. Voy a intentar jugar ese Jormung Lord lo antes posible. Intentar ganar ese daño. Este enfrentamiento de Quimera, normalmente, tú intentas jugar a Vira y que no te mate con la Quimera. Lo que pasa es que, si es inteligente, se va a guardar el hechizo por cero. El hechizo que puede llegar a costa cero, que puede destruir cualquier cosa, y te va a matar igual, ¿no? Pero bueno, hago una baza y hay que intentarlo. Yo no lo voy a jugar todavía, porque luego me puedo curar. Así que simplemente voy a jugar a Malabarda para robar. O bueno, la barra va a robar, o esto. Pero como ya sé que dio un hechizo de dos que me iba a matar algo, pues o esto. Vale, mira, aquí tenemos la garra apilada. Normal, ir a tirarla a la cara, junto al carnero, por ejemplo. Normal, ir a tirarla. Vale, ya sé que tiene dos cosas de esta. Va a robar. No lo puedo jugar ya, pero yo creo que no. Va a robar. Y le llevé a tirarla a la cara. Ahí, ya tenemos aquí un contador de nuevo. Solo subiendo. Vale. Ahora se va a jugar al Tazla, la que me dañe y me cura. O directamente vamos a jugar esto. La que me robo. Y vamos a hacerlas. Vamos a 14. Vamos a hacer un juego de otra. Aquí voy a gastar un hechizo y aquí voy a gastar otro. Se hace su turno. Está bastante mal, ¿eh? No tenemos la vida. Me da más miedo ese. Bueno, realmente yo creo que puede eliminar a ambos. No da miedo. No es que le dé miedo. Y se me lo mandó con otro hechizo o con un bicho. O el búho, ¿no? Esto es porque no le ha hecho a robar el machote. Es el búho. Lo puede haber hecho a robar y se subió sobreviviendo. Esas son las cosas que a mí me pasan, ¿eh? No le estoy recriminando nada a mi rival. Porque son cosas que a mí me pasan por no pensar la jugada. Eso no hay problema. Incluso es bueno que se muera porque así no puede tirar el hechizo. Pero cada vez que yo me haga daño se va a recibir daño. Problema con esto es eso. Que te juega la quimera y te mata. Entonces, tienes que tirarle tú primero el murciélago y tenerlo bastante cargado. Y es complicado para mi turno 9 tenerlo. Porque miras, por ejemplo, mi murciélago haría de atrás. Es muy poco daño. Y él me sigue pegando de daño, evidentemente. Bueno, tendría que jugar toro en mungar. La espada china para curarme. Creo que prácticamente lo mismo estará 12k14 contra él. Puedo tirar dos cosas de cabeza en 3. Si puedo jugar esto, le puedo tirar esto aquí. Y eliminarlo. Por lo más, le voy a dar un poquito de daño. Voy currando un poquito también. Solo va a matar con un hechizo. No creo que sea problema para él. Un 2-2. No hace nada. Pues puede que no tenga que ir a la gigante. También puede que no la necesite. No, no, no lo puedo matar. No problema. No pues... Al menos no me voy a morir. Por cada vez eso no me mata. Esto es lo que va. A ver si me toqueo un murcilaguillo. Estaría bien. Creo que no lo mata igual. Madre mía. Mete de 6. Pues ya no tengo evoluciones. ¿Para qué hago? Trazar, ¿no? ¿Cuánto mete esa murcilaguilla? De 6. Si juego esto me muero. Si juego esto no gano. No tengo que robar. Pero creo que no hay nada que me salve. Otro de estos. Quizá me... Me muero, me muero, me muero. Me muero. Bueno, por la victoria para él. Está. Es normal, ¿vale? Este tipo de mazo... De runico. De control. Te van a reventar. Porque tú tardas más en generar el combo que ellos. Si os sale mucho de esto no os recomiendo que juegue este mazo. Es más, este mazo no os recomiendo ahora que lo juegue en el metajuego. Pero yo era un mazo que le tenía muchas ganas. Y digo, bueno, pues voy a traerlo ya al canal. Porque le tengo muchas ganas y me lo hice. Vamos a echar otra partida. Y por cierto voy a ponerlo en la cámara que está ahí molestando. La primera partida. Y molesta menos. Vamos a ver. Esto me puedo quedar. Esto me puedo quedar. Tengo un coste de dos. Esto es malo. Pero me puedo quedar... Mira, me ha quedado ya un buen guard. Uf, esto es bastante arriesgado. Pero bueno, tenemos mucho draw. Mucho draw. Y... Esto lo usaremos ahora para eliminar, supongo. Podemos jugar esto para poner a un bicho en mesa. Contra el dragón no está tan mal. Porque aunque son mazos... Entre comillas de control. Necesitan poblar mesa y... Y aunque te pueden matar con bichos con asalto. No es un solo golpe. Son varios turnos consecutivos. Y te puedes ir curando. Y un poco diferente. Vale, eso lo vamos a matar. Ahora vamos a ir un poquito. Y podemos jugar incluso otro. Los ataques de área contra este mazo no es que me van a ser una barbaridad. O sí. Porque puede ser que peca. O sí, o sí, o sí. Bueno, esto es perfecto, ¿vale? Porque es draw. Es lo que necesito ahora mismo. Vale, ya tenemos dos murciélagos. Quizás excesivos. El John Mungar ya está muy bien tenerlos ya. Eso es verdad. Por eso me lo he quedado. Vale, eso me mata un bicho. Puedo limpiar. Con el demonio. Me he hecho dos de baño. No, me he hecho uno. Pero puedo limpiar. ¿Juego al carnero ya no? A ver, la ventaja. En el carnero es que luego me voy a dar la cura bastante. Jugándolo con esto y con esto. Vamos a limpiar simplemente, ¿vale? Entonces no jugamos a John Mungar. Le limpiamos a un bicho. Me pego uno a la cara tampoco. Y el demonio del ojo este lo vamos a guardar para eso, para la PDK. Aquí gastar la evolución un poco tonto también. Así que no la voy a gastar. Voy simplemente a jugar bicho. Antes no vamos a bajar la evolución ni nada. Aunque luego puedo recuperar una. Hasta ya tres. De aria. Tortugón. ¡Maya mía! Debe curada, ¿no? ¿Dónde hizo? Debe curada, ¿no? Plaza tres. A ver, esto no se va a poder morir de ninguna forma. No hay problema. No hay problema. Aquí. Ah, no va a curar el punto. No debería poder matarme. Tenía que limpiar esto. Este 8 de vida es cierto, pero no debería poder matarme. Tenemos otra vida. No, va a ser mi 4-4. Me va a matar 5-1, si quiere. Ahora sí puede. Vale. No quiere que me cure. Vale. No sé lo que cuando meten de 4. Es que son muy pequeñitos. Me cuesta poder limpiar. El problema... Bueno, mete 10 de 7 su ácida acá, ¿no? Están malos. Son 2. Son 1. Y 2. Vale, vamos a hacer los índices. Los índices. La cara. Los índices. Pauin, peligro. A ver, se los voy a limpiar. Pero también le puedo ganar esto a la cara y tirarle esto. Que limpio. Fue muy bueno. A ver, me mata si tiene otra opción. Es lo único que le sirve. Si te hubiera dado ácido acá en la mano, y uno estuviera bufado también. Ah, bueno. O Zobie bufada. Bueno, Zobie normal. Pues me muero. Pues ya está. Estas son las cosas que están pasando. Por eso, este mazo, tú te pones a ver los enfrentamientos que tiene ahora mismo el ladder. Y es malillo. El mazo en sí no es que sea malo por la composición que tiene y la sinergia que tiene. Son muy, muy buenas. Pero los enfrentamientos ahora fuertes es que te destrozan. Por eso, es un mazo que ahora debe estar en torno a tier 3, por ahí. Tier 3 un poco alto. Bueno, un tier 3 alto. Bueno, pues eso se llama Soyomungari. Vale, un forestal. Contra el forestal no debe ser muy mal, eh. Si podemos empezar a limpiar la mesa es fácil. Si. Podemos... Si tenemos la opción de empezar a limpiar la mesa, podemos desgenerarnos muy, muy bien después. Aparte luego te vas curando. Vale, luego podemos jugar el pack de sangre. De aquí podemos incluso usar la curación. Que está bastante bien. Son 4 de curación. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto ahora para no matarle algo. Sin turno esto más. Para curarnos. Otra acción interesante son los murcielaguillos. Esto que saca los murcielagos. Porque podéis ir tratándole la hada. Ya no son interesantes. Ahora simplemente vamos a limpiar. Vamos a dañarnos un poquito. Madre mía con esto. Pero recuerda que la puedo jugar la vira a los terceros y no me hacen nada. Vamos a jugar una vira ahora, eh. Bastante, bastante bien. Y... Curarnos 8. Vale, solo el duelo con vira. Lo cual está... Interesante. All in. Ahora me pongo a 18. A 15. Una gran cantidad de vida. Con esto. Y yo creo que sí, vamos a dañarnos todavía más. Vamos. 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 Vamos, vamos. 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 A uno. A uno. Se me ha hecho uno. Y ahora si se ponen... Si esto no va... No puede pegarme. Esto me va a curar. vamos a hacer uno vamos a limpiar ponemos de nuevo curamos y ahora lo que necesito es limpieza de área como necesito limpieza de área pues Juanma Jor y voy a matar a Goblin oh no vamos a guardar la evolución para Vira mejor para avanzar algo muy muy bueno si una cosa bastante buena ya no me está gustando tanto madre mía me deja la habilidad que barbaridad que barbaridad no me lo esperaba esa cantidad de daño tan explosivo la Juanma Jor el problema el problema es que no mato todo se muere le puedo tirar otro y se muere si puede matarme a este me mata y si no me mata el siguiente turno bueno pues este vídeo ha sido bastante malo respecto a los resultados el mazo como he dicho es divertido pero para mi gusto no es competitivo y creo que ha sido bastante bien reflejado que no es competitivo el mazo pero está chulo en ilimitado creo que un poquito mejor el mazo está del murciélago en vez de 8 uff pues pues me quedo ahí ahí eh no tío no me fastidies esto no me sirve hay algo por uno que yo creo que no por uno es que no hay nada tío ah vaya está una partida y hasta aquí el vídeo bastante triste tres partidas tres derrotas pero lo voy a dejar así lo que quiero es que veáis el mazo que veáis la sinergia tan chula y si os gusta algo diferente a mí es que me gusta mucho el mazo vampírico pero ahora mismo esto es lo mejor que tiene vampírico la verdad quizá en alguna variante tengo que saber que es un poquito mejor la meta pero esto es lo que tiene mejor vampírico y ya está solo decirles eso si os ha gustado podéis darle al like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y sueltenme otros caminos viajeros adiós